Música Ahora pues me da pena porque ya uno tan viejo y no sabe nada ni nadie se me dificulta para la aprendida, para la pagada, todo eso y yo quiero aprender rápido Eso me parece a mi tan maravilloso, pues es algo que el hombre ha descubierto últimamente que me lo han dicho, se cedieron en esos conocimientos y pues uno quiere como participar en ellos Yo sé leer pero no sé escribir, o sea yo me escribí y le dije a la niña que me acompañara para que ella pues me anotara lo que tenía que anotar Música